A comprar las entradas que iba, ay la brocha, la brocha, ay que bueno A comprar las entradas que iba ya el hombre Que barbaridad, Lucía, te sabes alguna canción más de Bustamante que tú eres hoy la que has traído, la que ha hecho posible que venga David Celebra la vida Venga Ah si Venga Celebra la vida, celebra la vida, que todo se guarda, que todo se brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo Y todos los días Me la como El movimiento de hombro de ella, eh Pero dice como lo decías Está, está, eh Es que es total Como lo mete ella en música Bueno, Alejandro David, ¿es verdad que tú eres un clave jugando al fútbol? Bueno, me gusta mucho y la verdad es que yo empecé jugando en mi pueblo Y me fichó el Racing de Santander en infantiles Estuve jugando unos años, pasé a un filial porque el filial me pagaba los viajes, las botas y primas Luego ya, ese año había entrado en la selección cántara de fútbol Y fui el capitán de la selección cántara cuatro años Y luego ya con 17 años me llamó el Atlético de Madrid, de juveniles Pero en circunstancias de la vida, nada más yo conozco a la persona ahora por casualidades, ¿no? Y todo eso conozco al que me llamó, ¿no? Y lo hablamos y nos reímos de aquel momento Me pagaban 40.000 pesetas Yo ya ganaba 140.000 en la obra Y como que me daba miedo irme a Madrid yo solo Y me quedé en mi pueblo Y nunca supe qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera ido como jugador Si llegas a decir que sí, fíjate, ¿eh? Como te hubiera cambiado la vida a lo mejor O no O no, o no Yo creo que el destino estaba para que saliera realmente por la música Y luego disfruto con mi equipo Que jugamos a Fútbol 7 Juego con unos cracks Son exfutbolistas Amigos conocidos Kiko Narváez Tony Muñoz Dani García Lara Y somos campeones de España actuales Y vamos camino de solo otra vez este año ¿Os gusta más como cantante o como futbolista? Como cantante A lo mejor de futbolista Yo lo disfruto Si llegas a ser futbolista y habéis dicho como futbolista Realmente Realmente Para mí el fútbol es donde desconecto Y pasar un rato con los amigos Y es mi afición y ya está Muy bien Bueno, Raúl David ¿Tú qué tosterías lanzar a tu niña para que se ría? Mira, yo siempre digo que soy el payaso particular de mi hija Yo me disfrazo Bailo Hago el pino Doy volteretas Hago que me caigo Hago que me levanto Hago absolutamente de todo Para que se ría Y entonces Yo creo que también por eso Cada vez que llego ella ¡Uff! Fiesta Claro Entonces a mí me cuesta Me cuesta mucho dormirla por eso Porque cuando Me identifica Me identifica con la alegría Como yo viajo más ¿Me entiendes? Si Pablo trabaja en Madrid Cuando estoy yo Me procuro hacer absolutamente de todo ¿No? Soy yo y de hecho cuando era pequeño Lo hacía yo todo Pero ahora como yo soy muy fiestero con ella Le hago mucha gracia No quiere dormirse conmigo Dice que narices Que le cuente un cuento El tiempo que pasemos con los hijos Que haya calidad en ese tiempo Claro Y aprovecharla Saborearla Es que olerla Es que me gusta olerla Dirás Que raro ¿no? No Pero es que me meto por ella Y es que hasta el olor Es que me fascina Si le quedó lo del nenuco grabado Pues allá, allá Allá le pongo Allá le pongo también Claro que sí Y ahora Y con ella Lo que más me cuesta Es el tema lazos ¿Sabes? El tema El tema lazos El tema peinaos Ah bueno ya Me cuesta Yo la peino Pienso que la he peinado De lujo Y voy como loco Mira Paula como la peina Y me dice Madre que te parió De esa fe lo vuelvo a hacer ella otra vez Pero yo lo intento Vamos Sí, sí Y la ha visto muy bien Y todo O sea yo un fenómeno Lo haces todo La baño Yo todo Yo le hago la Le hago no Porque no sé cocinar Pero le preparo todas sus cosas La sopita si se la preparo El biberón Un padrazo David Gustamante Un padrazo Yo me gustan, gustan Muy bien Bueno creo que Beatriz Tiene que decirte O preguntarte algo David Dime Si tú le has hecho Una canción a tu hija Entonces tú sabes Tocar el instrumento Sí La guitarra un poquito ¿Puedes muestrármelo? Venga ¿Demuéstramelo? A ver, a ver ¿Qué habéis preparado? ¿Qué es esto? Un momento Te tengo que sacar Yo la vacuna El piano El piano blanco Hemos pasado al piano rosa Madre mía Se parece al que tiene ¿Y esto cómo lo toco yo? A ver Como que no Uy No Muy afinada No está A ver, a ver Vamos a ponerlo aquí Hemos traído un cajón ¿Quién va a tocar qué cosa? A ver Ay mira, espera A ver ¿Puedo ir parte por parte? Voy a ir parte por parte Mira Esto sería Si estuviera fin... Es que madre mía Es que no me caben los dedos Ponernos por aquí Espera, pero... A ver Es que no tengo tiempo para afinar Ahí, ahí Ponernos aquí detrás Ahí está Pero qué, qué... No estamos afinados, ¿no? Es que mira cómo suena esto Es bueno Es que no puedo, no puedo tocar esto Es que no está muy afinada No, pero bueno Si toca la guitarra Es con lo que compongo normalmente Sí Eh... ¿Dónde está? A ver Por la batería Esta la ponemos al revés Madre mía ¿La batería la tocas o no? Sí, claro A ver Un poquito, pero... Esto está al revés Vamos a hacer un compás Venga ¡Oh! Vete aquí, vete aquí, dale Vete aquí ¡Bien! ¡Ah! A ver, a ver Sí, nos queda Queda el chal El chal El piano Esto habrá que encenderlo ¿Está encendido? Sí A ver, a ver Escuchad, niño, niño Que esta es la canción De para Elisa A ver, a ver ¿Cómo es? Bueno, sería Bueno, no sé A ver Me faltan teclas Me falta escala Claro, claro No sé Había una que tocaba yo Cuando casi que era Con eso me examiné yo En tercero Muy bien Bueno Prueba superada Espera, espera Oye, me has dejado A ver, a ver A ver la caja La caja Venid para acá Que va a tocar Espera, que no pierda la alianza Que me riñe Paula Espera Vente, Dani No, ya, ya Espera, la alianza bien guardada Son para eso, claro Vente aquí, vente aquí Vente aquí Espera, espera Espera, espera Que me caigo Toma, toma Ven, ven Venidos para acá Venidos para acá Venidos para acá Bueno, ya ahí podemos formar un lío muy gordo ¿Qué es lo que traes? Me pregunta mi papá Gracias, niño Muchas gracias